¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos aquí en Startup Party, en la granja de la área 51, bueno, todavía no. Pero es que quería pararme aquí porque fijaos que, bueno, no sé en qué momento ha pasado, ¿no? Pero estamos en verano, en el año 2, y la granja Westfall de la temporada 2 llegamos a 200.000 Gs Y tenemos el doble, o sea, hemos conseguido el doble en la temporada 3 El doble de dinero que teníamos en la temporada 1, o sea, en la temporada 2, perdón ¡Increíble! Vamos a continuar y tenemos que buscar, me pongo el casco, me lo quito ¡Eh! ¡Musiquita de verano! ¡Musiquita de verano! Vamos a buscar a nuestra amiga y vecina ¡Joder, que se me cae, tío! Los cascos, tengo que hacer algo Nuestra amiga y vecina, Robin, vamos a ver también aquí ¿Qué nos dice la pitonisa? Felices, así que fortuna, vale, perfecto O sea que deberíamos irnos a la cueva del desierto, sí o sí Sobre todo por encontrar Iridium Porque para construir cosas molonas nos hace falta Vale, digamos que tendríamos que hacer lingotes de hierro Así que vamos a hacer esto Y esto Hacemos todos los lingotes de hierro que podamos Hace tiempo que no hacía lingotes, así que Bueno, ya toca, pues ya toca Pues justo esto Vamos a recoger, eh, los girasoles los podemos recoger Vamos a ver siempre Vamos a ver todo el vino de carambola que podamos coger El girasol, pero ya ni lo necesitamos, ¿no? Estoy pensando No, no, solo nos hace falta las tres manzanas Bien, miradlo por si acaso, porque La pecera nos falta El lucio Y el tablón de lucios Las tres manzanas y ya está No, no, pues el girasol ya Es que ni nos hace falta Recojo De aquí Lo que pueda Eh, aquí un pepper Un pepper Nada Vale Perdí con perdí con Vamos Eh, ¿qué puedo dejar? Es que los girasoles no sé ni siquiera dónde dejarlos, ¿sabes? Bueno Aquí va esto, seguro Semillas de girasol Pues tampoco es que me interesen mucho las semillas de girasol Mira, aquí es donde están los girasoles Pues los dejamos aquí Esto es una naranja Y el corn, ¿qué hacemos con el corn? El corn seguro que está aquí ¿No? Tío, ¿y dónde está el corn? Tampoco Yo qué sé, pues yo quiero guardar las comidas Ahora no sé dónde está cada una Pero si no, lo que haré es hacer cofres nuevos Y ya está Vale, vamos a ver la carambola Y vamos a ver si Ya tenemos la baba De... La baba verde La que estábamos incubando Para poder incubar Para poder incubar La nueva baba Fruta milenaria Ah, y sigue dando O sea, la fruta milenaria Quiero hacer una prueba Tengo más, ¿no? No No tengo más Ostras Llevo durmiendo eones Vamos a hacer una cosa La dejo Y la siguiente que crezca Es que quitaría café Por poner la fruta milenaria Por poner otra No sabía que seguía creciendo Porque cuando tengamos otra Deberíamos hacer vino Bueno, ¿sabes qué te digo? Vamos a hacerlo ya Total, va a crecer otra, ¿no? Y tenemos aquí otra Venga, a hacer vino A ver, ¿a cuánto se vende El vino de la fruta milenaria? No tengo ni idea ¿Esto aquí? A lo mejor lo estoy cagando, ¿eh? Pero bueno Hay que probar las cosas Vale, no tenemos ninguna carambola Que recoger Seguimos recogiendo café Ojalá que llueva café En el campo Si conocéis esta canción Sois mayores Bueno, como yo Más o menos O más Bien Café Aquí se queda Cuatro de vino Que vamos a vender Ostras Pues la otra semi milenaria La dejaría Esta es la de Sweet Gem Que además no tenemos Con lo cual Sí, sí, sí Tenemos una valla de gema dulce Que es la Sweet Gem Vale, vale Tenemos una Pues la dejaré Pero en cuanto podamos Pondremos esta semilla milenaria Yo quitaría una de esas De estas Sweet Gem De esas de aquí O lo que habría que hacer Incluso es reproducirlas Con los semilleros Tenemos semillas raras aquí Que es justo Semillas de esta Bueno, ya veré que invento Visto que No podemos hacer mucho más Porque no podemos hacer mucho más con esto Con el invernadero Digo No podemos ampliarlo Sería algo genial 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 De la vida Lo único que queda es En cada temporada Plantar lo más interesante Y aquí Lo que estamos haciendo ya Vale, vámonos A ver si Ha crecido Nuestra pava verde Y si en un día Súper de fortuna Uy Uy Iremos a A la cueva Pero tenemos que ir a Robin A ampliar la casa Vale, no ha crecido todavía Pues nos vamos Nos vamos Vámonos directos He leído que hacían falta 150.000 Oros No 50.000 oros Y madera noble Creo Creo que era madera noble Bueno Vamos a ver Falta Y más vale que lo hagamos Mira El 2 de cobre Vamos a poner cobre ahora Ahí estamos Pocos hornos tengo Muy pocos hornos tengo Para lo que deberíamos hacer Vale, esto aquí no va Esto va aquí Siempre me equivoco Eh Madera noble Madera noble Bueno, ya no estoy seguro Si es noble o de la otra Voy a coger de las dos Por si acaso Y ya está Vendemos Vámonos Muy poco dinero hoy Porque son 4 solo vinos De carambola Pero si vamos a la mina Y pillamos cosillas allí A ver si hay vidrio A ver si pillamos más diamante Pues ok Y seguimos avanzando Estos días de verano Son para avanzar Para crecer Para Ampliar cosas de la casa Y de las cosas Que nos faltan Pues no lo sé El sashimi Creo que lo podemos hacer Incluso Podríamos mirar Las recetas que tenemos En el frigorífico Y hacerlo Hola ¿Qué tal? A ver Quiero mirar también Que tienes por aquí Por si puedo comprar algo Que esté chulo y bonito El catálogo no Chimenea No La chimenea de fogón me gusta La verdad Pero paso Ostras Farolas Farolas Puede estar guay Tener farolas En vez de Las antorchas Que voy poniendo yo Aunque me gustan Pero bueno Suelo de paja No, no Camino de piedras Camino de cristal Qué guapo Hola tío ¿Y cómo se hace? Bueno Vale Paso Mejorar la casa 150 de madera noble Sí Que por cierto Hace mucho Que no recolecto Madera noble Debería ir A por madera noble Vale, perfecto Pues ya va a empezar La siguiente ampliación De la casa Vamos a dejar cosas En el cofre Las maderas Y nos vamos A la cueva del desierto Y Yo qué sé No sé cuánto Nos pedirá La siguiente ampliación Para mejorar la casa Pero llegado al caso Pues ya recolectaremos Madera noble Entre Lo que tenemos aquí En nuestra granja Y lo que hay En el bosque Misterioso Pues ya estaría Esto era Cirula salvaje Vale, paso Paso, paso, paso Paso Uf, trufas De esto Sí que no paso Paso y vamos A lo que vamos Hola Hola ¿Cómo estáis? Vamos a decirle No puedo decirle Estaría muy bien Decirles Hola desde el caballo Eh, ha cagado Sí Bueno, ha cagado Ha descubierto una trufa Y te imaginas Que cagan los trufas Pues todo podría ser Todo podría ser Mira, vamos a coger esto Total, como tenemos Que guardar cosas Ahí está Pam 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 El resto lo vendemos Una, dos, tres Es que Más cerditos Más cerditos queremos Vamos Vámonos a la cueva Que nosotros Con el buen tiempo Eso es lo que queremos En vez de irnos directamente A la calle A jugar A correr A tomar el sol A ponernos morenos A ir a la playa Nos vamos a una cueva Donde tiene que estar Eso húmedo Que elocina Pero sí Y hemos vuelto a bajar A 380.000 gs Más igual Vamos a recuperar rápido Así que tampoco Tampoco es un problema A ver Lo primero que voy a hacer Es comerme esto ya Ahí Ah, y la bajada Pues nos vamos Una bomba Perfecto Dos Vale De momento vamos bien El tema es que me gustaría Encontrar la bajada Antes de llegar Al centro de la espiral Porque esto es un rollo Un rollaco Que aparezcan más bichos Yo que sé Y que cuando matemos A uno de los dragones Pues Que yo le llamo dragones Siempre Pero no sé Son como serpientes ¿No? Eh Perfecto Mira Oro Oro Esmeralda Bueno Digo Esmeralda Como si molara Un montón En la vida real Pues sí Esmeralda mola bastante Pero en este juego Lo que más mola Es el diamante Bien comida Tío Eso sí que mola Eso sí que mola Vale Piedra Y nos vamos Hola slime ¿Me das un huevo? Vamos a hacer otra incubadora Me parece A ver si conseguimos Un poco más de iridio ¿Qué pedía la incubadora? Dos lingotes Y cien babas Vamos a hacer otra incubadora Y nos vamos a poner Ya Hoy En este capítulo El huevo morado Tío Porque Porque eso es muy épico Eso es Hiper épico Y tenemos que hacerlo Que pesado Es el fantasma Tío Uh No me ha dado una solar esense Antes estaba una solar esense Siempre Ah Aquí no he estado Ah Me gusta Pasar niveles Donde no he estado Mola Vale Solo hay Vale Vamos a hacer una cosa aquí Muy Chachi No se han muerto Porque no estaban Bah tío ¿Y dónde está la bajada? Pues sigue picando Me he comido Damos un rozo de la bomba Venga Perfecto Buenillo no soy ¿Eh? Pegando con la espada Pero es que aquello De que el tirachinas Que había Gastabas las bolas Si hubiera alguna manera De conseguir que el tirachinas No gaste Yo iba con el tirachinas Igualmente Para los slimes Lo mejor es La espada Y de movimiento así En arco ¿No? Había una daga Recuerdo Y las mazas Que son súper lentas No me gustan nada Te ciro las espadas Totalmente Y Lidio Venga perfecto Pasa que me dan muy poquito Los slimes De Lidio Y es un día De fortuna Recordemos Día de fortuna Vale Tenemos que llegar Y nos tiene que dar tiempo A ir A hacer la incubadora Para poner nuestro huevo morado Epic Epic Huevo morado Suena súper bien Huevo de slime Morado Corre 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 Yo cojo antorchas Como si no hubieran mañana Ven aquí amigo Ven Si me concentro mucho Pues si La doy en la cabecita Fácilmente Pero si no No tenemos Bombas Y se nos va acabando El espacio Ya Uno Dos Uno Dos Bajada Yo creo que nos vamos a ir Muy pronto Vaya nivel Puma Puma Bien 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 Bombas Como si fuera esto Lo mejor que me puedo encontrar Pero no Vamos allá Uf 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 Casi me lo como con patatas De frente Y de lleno Hubiera sido algo maravilloso En los diarios Y un youtuber Se come de frente Un dragón Y palma Que va hombre Exagerado Quiero la bajada Señores No me hagan picar mucho Estaba en el mismo sitio Que antes Y porque ¿Un diamante? Uno Dos Dos diamantes Pues dos mil de oro Vale Perfecto ¿Iridio cuánto hemos cogido? Poquísimo Una bajada Esto lo queremos Sí Saltar Seis pisos es poco Pero me sirve Vale 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 Mira voy a hacer una cosa Tenemos dos bombas Yo creo que este sitio Es bueno para poner una de ellas Tan buena Como que ya tenemos la bajada Vámonos No, no, no Uf Madre mía Madre mía compañero Que venían por tres sitios Y un montón de Mira viene más Viene más Viene más No, no, no No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Cómete Esto mismo Vale Cómete esto también Come Tú come Uf Madre mía ¿Te imaginas que nos morimos ahora? Me he dado un yuyu Te prometo que me he dado un yuyu Vale Aguantamos un poco más Pero vamos Nos vamos a ir pronto Y diréis ¿Para qué has comido tanto? Para no morir ¿Te imaginas que mueras? Que no No, no lo contemplo Si pasa Pues bueno Pasado no Pero vamos a intentar Por todos los medios Que no pase No Babas Babas Venga Uno por arriba Y uno por abajo Se está poniendo difícil Oh Ostras Mueve el teclado bien Este juego Yo no sé si sería mejor Jugarlo con mando Yo siempre juego con teclado Pero Ostras No lo sé No sé tampoco Cómo funcionará En la Switch Pero yo creo Que tiene que ser mejor Por el tipo de juego que es Vale Quiero coger aquello Antes de irnos Porque a lo mejor hay algo interesante Y bueno Porque es fácil de farmear Vámonos Venga Ahora nos vamos Porque vamos a hacer la incubadora Vámonos Nivel 20 Pues nivel 20 Yo no sé cuál es el máximo Al que hemos llegado ¿Qué me he puesto? Defensa Bueno pues vale Pues defensa Defensa para nosotros Vámonos Vámonos Mi corcel Me espera Me espera mi querido corcel Vale Adiós Adiós No está ni pam Cuando llegas a estas horas Desaparece Automáticamente Vale Eh Hay que dejar cosas Espera Vender Vender Primero vender Esto se vende Esto y esto se vende Los dos diamantes Y no veo ahora mismo Nada más que se venda Vale Como quiero hacer rápidamente La incubadora La incubadora como era Para que no nos muramos Por aquí Yo creo que tenemos tiempo Pero bueno Incubadora de babas Dos lingotes de iridio Y cien de babas Pues venga Dos lingotes de iridio Y un montón de babas Vale Voy a soltar cosas Ya que estamos aquí Vale 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 Y vale Vale Vamos para allá Vamos a hacer La incubadora de babas Porque es que Tenemos que poner ya A incubar La El huevo Morado de slimes Tío Es que Primera vez Que consigo esto En el juego Yo quiero una baba morada Está clarísimo Aquí ¿Ves tú? Aquí habría que poner una farola Vale Vamos a hacer una cosa Y es En este lado Vamos a poner la incubadora Así Simetría máxima Cogemos la baba morada Y señores Este es el momento Este es el momento De hacer por primera vez Esto Vamos a poner la baba El huevo de baba morada El huevo De baba Lila Toma ya Este tú Como mola Ahí Venga Lo tenemos Lo tenemos Y voy a dejar babas aquí Porque Bueno Espérate Vamos a hacer otra cosa Que tenemos babas de sobra ¿No? Pero Total No sirven para mucho más Ala Ahí funcionando todo Huevo verde incubándose Huevo morado Incubándose Y aquí Vamos a hacer Un nuevo huevo verde Vámonos Bueno Ah verde o no lo sé ¿No? Claro Verde o no A lo mejor es random el color ¡Wow! ¡Qué guapo! Pues eso estaría guapo Que nos saque ahora otro color Rosa No sé si había ¿Rojo? Rojo Rojo sí que había Pues estaría chulo ¿No? Rojo Sí, sí, sí Yo creo que sí Vale Vamos a soltar al caballito Aquí El señor caballito Que descanse Tenemos que poner aquí Esto, ¿eh? Sí señor Deberíamos llevarlas Pero cuando acumulemos más Esta también Los rollos están aquí Así que lo dejo aquí Esto se va a quedar aquí Porque sí Esto lo pongo detrás El iridio lo dejamos aquí ¿Podemos hacer tres? Pues vamos a hacer tres Vamos a hacer tres Y vamos a hacer más Iron Así que Uno, dos, tres Iridio hay que hacerlo Y tres barras de iridio Son buenísimas Bueno, yo creo que está bien Estos seis hornos Que tenemos aquí Yo creo que está de sobra Pues vamos a dormir A ver cuánta pasta Nos hemos sacado En este Episodio Sí quiero irme a dormir Día 17 de verano O nueve Nueve mil de vino Solo nueve mil de vino Es que Más bodega, tío Pero es que la producción Tampoco la podemos duplicar No podemos ampliarla mucho más Porque No producimos Más carambola Del vino ¿Sabes? No tenemos excedente tampoco Tenemos muy poco Más carambola del vino Que podemos hacer Entonces Es cuestión de seguir Aumentando el cristalarium Y no sé Hacer vino de melón Y tal En cada temporada Pues quizá En cada Una baba Una baba Me ha hecho salir del huevo Pues hasta aquí Este episodio Lo veremos en el siguiente Así que dejad vuestro like Por la baba Que va a salir del huevo Nos vemos Muy pronto Chao